Las historias de amor interraciales no tienen por qué ser malas, ni por qué tener impedimentos sociales. Aquí vemos una muestra como un sete rojo y una gata payaira pueden enamorarse y amarse en una sola tarde. El perro derrocha una gran pasión. La gata se deja, simplemente se deja de amar. El perro empuja, que cambie de posición. Quiere darle besitos al otro lado del cuerpo. Es la historia de un amor, como no hay otra igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. ¡Ay, qué vida más jodida! Ya vemos que nada les interfiere. Cada vez tienen más cara de éstas y de placer. Cada vez están más entregados al amor. Pero mira, por Dios. ¡Ay! ¡Ay! Por ese lado. La otra no se le mueve. ¡Ay!